Hola que tal amigos de Enfermería y Salud TV El día de hoy les voy a estar enseñando la dosificación de paracetamol en pacientes pediátricos Número 1 vamos a hablar en esta ocasión de la presentación de paracetamol en jarabe El paracetamol en jarabe viene en una presentación Vamos a poner ahí primero el nombre del medicamento paracetamol Y vamos a ver que viene en una presentación de 120 miligramos por 5 mililitros Lo cual quiere decir que cada vez que uno administre 5 mililitros de líquido O sea 5 mililitros es la cantidad que uno llenaría con una cucharadita de té Estaríamos administrando 120 miligramos Eso es un buen dato que nosotros debemos saber Ese dato ojo está en el mismo jarabe Si tu agarras tu jarabe en este momento vas a ver que en el mismo jarabe Ubícalo, vas a encontrar esta información Bueno, ahora lo segundo que debemos saber es la dosis Debemos saber que es de 10 a 15 miligramos de paracetamol por kilogramo de peso Correcto, entonces vamos a comenzar Suponiendo que tengamos a un niño de 11 kilos Vamos a poner aquí Niño de 11 kilos Correcto, ese va a ser nuestro ejemplo Entonces nosotros que tendríamos que hacer Bueno, vamos a poner con el primer ejemplo Podemos nosotros agarrar de 10 a 15 miligramos Cualquiera de estos va a ser correcto Yo voy a agarrar por ejemplo a ver 15 miligramos Cualquiera de estos es correcto Le voy a dar un poquito más de dosis Le voy a dar 15 miligramos Y dice por kilogramo de peso Sería por 11 Porque nuestro niño pesa 11 kilos Entonces simplemente aquí es una pequeña multiplicación Realizamos la multiplicación Y nos va a dar 165 Ahí está, 165 que? Miligramos, copiamos eso Miligramos Correcto, miligramos Ya está, entonces ya tenemos la dosis Para ese niño de 11 años Sería 165 miligramos Ahora el tema sería ver Cuánto de líquido equivale esos 165 miligramos Me explico Recordemos lo que les había dicho al inicio 5 mililitros equivalen a una cucharadita de té Pero cuando tú le das esa cucharadita de té Solo le estás dando 120 miligramos Si le das dos cucharaditas de té Le estarías dando otros 120 miligramos Si le das una tercera cucharadita de té Le estarías dando otros 120 miligramos Si sumamos nosotros las tres veces que le hemos dado Le estaríamos dando 15 miligramos, verdad? 3 por 5, 15 Y si multiplicamos la cantidad de miligramos en tres veces Le habríamos dado 360 miligramos Así de simple Entonces vamos a ver cuántos mililitros Tendríamos que darle al niño Para administrarle 165 miligramos Para eso hacemos una pequeña regla de tres simple ¿Qué hacemos? Ponemos así Si 120 miligramos sabemos que tiene 5 mililitros de líquido Porque esto es la presentación Lo que nosotros tendríamos que saber Es 165 miligramos ¿Cuántos mililitros será? Entonces ponemos X Porque no sabemos cuántos mililitros tendremos que cargar Muy sencillo, verdad? Entonces lo que ahora hacemos es multiplicar Y nos quedaría así 165 por 5 Porque, ojo, se multiplica así cruzado Y dividimos entre 120 120 que sería lo de aquí Entonces multiplicamos hacia la derecha Y dividimos con el número de la izquierda Vamos a multiplicar 165 por 5 Y nos estaría dando 825 Correcto Ahora nos faltaría dividir entre 120 Nuestro resultado sería Al dividir 825 entre 120 Sería 6.875 Lo pongo todo para hacer notar A ver, recordemos que nosotros Este ya es un decimal Recordemos nosotros Que en matemática De 5 a más se redondea Entonces esto sería 6.9 6.9 ¿Qué? 6.9 mililitros Porque recordemos que lo que estamos hallando Es los mililitros Entonces sería 6.9 mililitros La explicación es la siguiente Para este niño de 11 años Le toca que yo le administre 165 miligramos ¿Cuánto tengo que cargar? Para administrarle esos 165 miligramos Sería estos 6.9 mililitros De líquido Correcto Esta sería la dosis Para este niño De 11 años de edad Espero que este video te haya gustado Te haya ayudado mucho Si esto es así Regálame un enorme like Y suscríbete a mi canal Recuerden que suscribirse Es una manera de agradecer Y me ayuda muchísimo a mí A seguir subiendo Más contenido como este Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Chau chau